qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y vaya paquete que tenemos el día de hoy bueno como pueden ver speedcuber nuevamente nos ha traído pues tremendo paquete no que no entra en la pantalla casi y bueno vamos a ver que tenemos el día de hoy bueno yo ya sé más o menos que viene pero de todas maneras hay algo que me entusiasma más que pues todos los cubos que vienen hoy vamos abriendo bueno aprovecho para contarles que ya bueno el día que se está grabando este vídeo ya hemos superado los 100 subs así que nada gracias por el apoyo gracias por pertenecer a esta comunidad que se está formando y pues ya se vienen unos días el sorteo igual yo les estaré avisando lo subiré a facebook el sorteo y el ganador también vamos sacando todos a ver tenemos bueno una cajita qué más hay un cubo otro cubo otro cubo un llavero gracias bueno un llaverito y un souvenir bueno el infaltable lubricante que ya creo que algún día haré sorteo lubricantes creo que tantos que quedan bien a ver nada más bolsa afuera listo a ver por dónde comenzamos bueno vamos a empezar con el grandote que tenemos aquí a ver dice magic blog game bueno qué es esto básicamente pues es un juego no bueno en sí no es un cubo pero pues un juego relacionado a los puzzles y esta temática no vamos sacándolo lo que más hay listo bueno bueno básicamente lo voy a ensamblar lo voy a armar y luego les explico cómo se juega no porque pues de nada sirve aquí grabarme ensamblándolo vamos a perder tiempo así que regreso cuando lo tenga listo y listo aquí lo tengo ensamblado como ven es para dos jugadores pero pues en esta ocasión no estoy solo así que voy a hacer una demostración no más cómo se juega y pues en algún próximo vídeo pues si ustedes quieren un juego con alguien no y ya ven ustedes en los comentarios o de acuerdo los likes que le den pues posteriormente ya subir el vídeo pues jugando no y con algún retos tal vez no pero más especial puede ser bueno básicamente cómo se juega pues como ven aquí tenemos 24 piezas y un espacio vacío no por cada lado y entonces el objetivo es simplemente formar a ver voy a dejar esto un momento como ven Acá se forma un patrón ¿No? Un patrón que Va a ser el mismo que sale acá O sea que Dos jugadores pues tiran esto Tiran Bueno, en vez de que se acomode A ver, tocó este patrón Y los dos Empiezan por igual, ¿no? Tienen que formarlo en la parte Central Del recuadro, ¿no? Por ejemplo Imaginemos que yo soy este jugador y pues Acá hay otro, ¿no? Pero ahorita no Entonces yo lo que voy a hacer es Buscar este patrón, ¿no? Rojo, blanco Blanco, por ejemplo Voy buscando, a ver Por aquí bajo el rojo Tengo un blanco Por aquí busco un verde Aquí otro blanco Ya ven que Aquí es un poco más que todo de habilidad, ¿no? Rapidez y habilidad, ¿no? Pero pues se relaciona con los cubos Pues por los colores, ¿no? Porque son los colores El cubo de Rubik Aquí tenemos rojo, blanco, verde Blanco Necesitamos otro verde Y un rojo A ver, vamos por aquí Bueno, esto otro no se vale Tienen que tener cuidado ¡Gracias! 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 Ahora sí A ver Tenemos rojo, blanco, verde Rojo, verde Perdón Rojo, blanco, verde Blanco, verde, rojo Azul, naranja, naranja Y listo Bueno, no sé cuánto me ha tardado De seguro algún recorte Pero bueno, este es el juego, ¿no? El objetivo es, pues, pueden jugar 3, 5 rondas No sé Y ya, la persona que acaba primero su patrón Pues baja esta pantalla, ¿no? Ya sea a este lado O al otro lado Y así, pues, es un juego interesante, ¿no? Para, pues, sobre todo Manejar estrategia Manejar cierta habilidad, ¿no? Habilidad visual Y ya Me parece entretenido Para jugar, pues, entre amigos Pero bueno, se los recomiendo Ahora vamos Con los cubos Listo Aquí tenemos los cubos El día de hoy Pues vamos mostrándolos Y cuál abrimos primero Pues vamos a abrir este Este de aquí Es el DinoCube Si no me parece Sí, es el Dino Cubo Dino Bueno, pues manual Como siempre Vale aclarar que este cubo es de Kiji Donde tenemos la caja Pero la caja fuera Listo Primero tenemos el cubo Dino de Kiji Bueno, ahí pueden ver Que es de Kiji Y bueno, es un cubo Pues relativamente sencillo, ¿no? Solo tiene Dos giros, digamos Como que el Dino Ah, bueno, sí Pueden ver Un poco intuitivo este cubo Pueden girar ahí Básicamente giran Digamos Los vértices, ¿no? Yo lo juro de un vértice Y le doy vuelta Lo juro de un vértice Y le doy vuelta Bueno, es un cubo Básicamente fácil, ¿no? Relativamente fácil No hay mucha complejidad En esto Ya, solo que es un poco Bueno, un poco Medio dificultoso de girar, ¿no? Pero no es que le agarra práctica Pues ya Gira fácil Y ya Simplemente giran los vértices Desgarrar un vértice Y darle vuelta Vas a otro vértice Le das vuelta Y aquí tenemos el Dino Cube Que pues es un cubo Relativamente sencillo De resolver Pero bueno Está bueno para la colección Vamos dejándolo a un lado Ahora vamos Con este de aquí Este es el IV Cube Como pueden ver IV Cube También es de Kiji Vamos abriéndolo IV Cube Con que viene Viene con su manual Pero bueno Esto es lo de menos Aquí tenemos Aquí tenemos el IV Cube Bueno, como ven Tiene una bonita forma, ¿no? Este cubo como gira Pues gira así Es muy agradable girar La verdad Gira Muy bien Y pues como ven Tiene la forma de pétalos de hoja, ¿no? Y pues Este cubo También es muy sencillo de resolver Pero Faltaba en la colección Así que Ya lo tenemos Pueden girarlo Está muy agradable girar Miren No sé si escucha A ver No, pues sí Está muy suave La verdad Me ha gustado bastante El giro de este cubo Y ya Yo creo que De todas maneras Es muy sencillo de resolver Primero habría que colocar El mismo color acá ¿No? El color digamos De los extremos Por ejemplo Aquí tengo la naranja Aquí tengo que traerme el amarillo Luego Aquí tengo el rojo Azul Listo Yo creo que eso Ahora nos faltaría Pues traer el color de las hojas ¿No? Por ejemplo Acá la hoja roja Me la traigo Aquí tengo la hoja verde Y bueno Ahí si le damos Unas cuantas vueltas más Creo que se resuelve ¿No? No debería haber complicaciones En resolver este cubo Bueno Está bien para Que alguien comience ¿No? Alguien que nunca Ha resuelto un cubo En 3x3 Ni 2x2 Ni ninguno Pues le podemos dar Cualquiera de estos dos ¿No? Creo que Lo va a resolver Con mucha facilidad Bueno Lo dejamos a un lado Y por último Tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Es el Fisher ¿Cierto? Sí También viene de Kiji Y ¿Qué cubo tenemos aquí? Bueno No tiene manual Pero bueno Y Es el Wild Mile ¿Cierto? A ver Vamos a verlo en la caja En la caja No nos dice nada Pero Estoy casi seguro Que es el Wild Mile Bueno Bueno Sí Aquí tenemos el Wild Mile Lo paso aquí Con la pegatina Bueno Son detalles ¿No? Que pues En cualquier momento Puede pasar Pero No hay problema Ahí le echo un poco De pegamento Y ya Esto es un cubo Pues muy bonito ¿No? Como pueden ver Un diseño Medio exótico Ahí ¿Y qué pasa? Que hay diferencia En 3x3 Estándar Este cubo Tiene las caras De arriba Y la de abajo Digamos Y bueno Si queremos La blanca superior La marina inferior Desfasadas ¿No? Como ustedes ven Este no gira Como un 3x3 clásico ¿No? Que yo lo puedo girar así No Está desfasado Entonces Gira así Por lo que Pues se puede formar ¿No? Y ven Como se deforma Pon otro giro por aquí Y ya Pon otro giro aquí Y miren Lo que Lo que he obtenido Se ha deformado Pero no hay problema Ya que tenemos El Fissure No, corrección Este es el Fissure de Key Y ya Lo único que cambia Pues es una modificación En el 3x3 Solo que tiene Las caras superior E inferior Pues Desfasadas Y por eso Logra esta deformación ¿No? Pero pues Estos no es un cubo Sencillo a resolver Si uno sabe resolver El 3x3 No debe tener problemas Con este cubo Miren que curioso ¿No? Curiosa forma Ha quedado Nuestro Fissure Y ya Bueno Este incluso Tiene una forma De un cohete ¿No? Bueno Le podemos encontrar Diversas formas ¿No? De acuerdo al punto de vista De cada persona Y listo Bueno vamos trayendo Nuestro juego De hoy Listo Este fue el unboxing De hoy Espero que les haya gustado El video Si les gusta Pues no se olviden Suscribirse Darle like Compartir Pues y comentar ¿No? Que ya somos Más de 100 Y esto pues Pinta bien Me alegro Que les guste El contenido Se vienen Muchas novedades Y nada Adiós Más de 100 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 Más de 100